Es muy claro que el anime y manga de Yu-Gi-Oh! se basa en la mitología egipcia, pero ¿qué tanto sabemos de esta mitología con respecto a Yu-Gi-Oh? ¿Acaso esta historia solo toca levemente algunos rasgos de esta mitología como nombres y una que otra referencia? ¿O en realidad esta mitología es la base de toda la historia y en este video lo conoceremos? Pero antes de comenzar deja tu me gusta y suscríbete si no lo estás, también considera ser miembro para ayudar mucho más al canal. Como la mayoría sabrá, esta historia comienza con un chico tímido queriendo tener amigos y al armar un rompecabezas se le da la oportunidad de cumplir su deseo. Esto a través de un espectro que posee su cuerpo, que en un principio desconocemos su nombre, el cual ahora intentamos descubrir. Donde por el momento lo conocemos como Yami-Yugi y todos los secretos de este se revelarán cuando sepamos su nombre. Pero ¿por qué su nombre? ¿Qué tiene de especial esto? Y esto es debido a que en el antiguo Egipto los nombres tenían gran importancia. En esta cultura se creía que el nombre de una persona era parte de la esencia de su ser y que conocer el nombre de alguien era tener poder sobre él. Aparte que los nombres eran una forma de identificarse y también saber cuál era su rango en la sociedad. Ya que para los egipcios los nombres están estrechamente relacionados con el alma y el destino. Es por eso que Yu-Gi-Oh! gira en torno a saber quién es Yami-Yugi, en saber cuál era su verdadero nombre. Incluso su nombre no fue escogido al azar, solo porque sonaba bonito, sino más bien su nombre Atem es una variación del nombre Atum. Atum es un dios de la mitología egipcia considerado como uno de los dioses creadores del mundo, asociándolo a la creación del universo y se lo representa a menudo como un hombre con cabeza de carnero. Tal vez por eso incluso Yu-Gi tiene ese peinado tan peculiar, representando de alguna manera cuernos al tener pinchos por todos lados. Pero lo interesante de él es el significado de su nombre, ya que Atum significa completo o perfecto. Una perfección que refleja en cierto sentido a Yami-Yugi, ya que en toda la serie este es un ser incompleto. Este era una persona que no sabía quién era, y solo hasta el final de la serie cuando supo su nombre, por fin estaba completo. Tanto Atem como a nosotros los espectadores completamos la historia y supimos quién es el faraón sin nombre. Aparte que la perfección es algo que caracteriza a Yami-Yugi, es del ser un prodigio en todo tipo de juego. Luego tenemos a los dioses egipcios, que creo que son los más obvios que se basan en la cultura egipcia, pero hablemos un poco de ellos. Primero tenemos a Slyfer, el dragón del cielo, cuyo nombre original es dragón del cielo de Osiris. Luego tenemos a Obelisco el atormentador, nombre original guerrero gigante de obelisco. Y finalmente tenemos a el dragón al lado de Ra, siendo el único dios que sí conservó su nombre original. Y te das cuenta de un patrón, y es que estos dioses en realidad no son dioses. Siempre viviste una mentira, porque si te das cuenta, en los nombres de todos estos dioses dice la palabra de, el dragón del cielo de Osiris, guerrero gigante de Obelisco, y el dragón al lado de Ra. Con esa simple palabra de, nos damos cuenta que estos monstruos pertenecen a alguien. Esto es de mi propiedad, o de la propiedad de alguien más. O porque no simplemente estos monstruos se llamaron el dragón del cielo Osiris, o el dragón al lado Ra. Y esto es debido a que estas cosas, en realidad no son dioses, al menos los dioses que conocemos de esta cultura. Es cierto que estos monstruos sí son criaturas divinas, incluso su tipo delata esto, siendo bestias divinas. Pero no son los dioses de esta cultura, sino que más bien, son las mascotas de los dioses, o que son propiedad de los dioses. El único dios verdadero que vimos en Yu-Gi-Oh, fue cuando estos tres se unieron formando al dios creador de luz. Incluso el nombre de este monstruo, es el nombre de un dios, que lo explicaré más adelante. Y sé que dije que los dioses egipcios, no son dioses. Pero aún así su inspiración, se basa en la de un dios, siendo el más importante Ra. De este monstruo conocemos, su modo esfera, que representa dos cosas. La primera y la más obvia, es que esta esfera dorada, representa el sol. Y al igual que el dragón al lado de Ra, sale de una esfera cuando es invocado. El dios Ra, según la mitología, nace cada mañana, para alumbrar el mundo. Naciendo directamente del sol, que tiene una forma de esfera. Y la segunda representación, es que uno de los mitos de la creación del Antiguo Egipto, digo uno. Porque los egipcios, tienen varias historias de la creación del mundo. Esto tal vez debido, por la diversidad geográfica del territorio egipcio. O por las necesidades y experiencias de las personas, en las diferentes regiones, o incluso épocas. Pero regresemos a lo que estábamos hablando. Y es que uno de los mitos dice, que de la nada, nació un huevo. Y de ese huevo, nació Ra. Creando el universo, y todo lo que hay en este. Y también creando, a los primeros dioses. Por lo que si volvemos a Yu-Gi-Oh. Esa esfera representa, el huevo primordial. Por el cual nació Benú. Y quien, chingados, es Benú. Benú, es un pájaro divino, que simboliza la creación y renovación. Por lo que se cree que Benú, es la personificación del dios Ra, en su aspecto de dios creador. Es por eso que el dragón al lado de Ra, tiene un aspecto más de ave, que de dragón. Y si te hace familiar un poco la historia de Benú. Es que a Benú se lo conoce más actualmente, como el ave fénix. Ya que el fénix, es original de la cultura egipcia. Pero su mito se propagó por otras culturas, como la griega o romana. Quienes lo llamaron fénix. Es por eso que Ra, tiene un modo fénix. Ahora vamos con Slifer, o mejor dicho, Osiris. Osiris, el dios de la vegetación y la fertilidad. Siendo el dios que enseñó a los seres humanos la agricultura, la escritura y la religión. Pero después de morir, Osiris se convirtió en el dios del inframundo y renacimiento. Lo cual tiene mucha lógica con su principal poseedor, Yami Yugi. Ya que igual que Osiris, enseñó a los humanos diversos temas. Yami Yugi era una especie de maestro y modelo a seguir para Yugi Muto. Y después de morir Osiris, él se convirtió en el dios del renacimiento. Lo que simboliza como Yami Yugi renació cuando se armó el rompecabezas del milenio. Y también volvió a renacer a su época cuando Atem descubrió su nombre. Representando la otra vida a la cual el faraón pertenece. Pero hay algo más con estos tres monstruos que no me percaté. Y es que estos tres dioses tienen una esfera azul en la cabeza. Que siempre estuvo ahí, pero la verdad nunca le había tomado importancia. Pero esta esfera o gema se encuentra en la cabeza, en el punto más alto del cuerpo. Y también es de color azul, porque representa el cielo. Transmitiendo su procedencia divina como gobernantes de todos. Donde se dice que los dioses nos observan desde el cielo. Solo en la película, el lado oscuro de las dimensiones, se pierde este significado. Con obelisco, ya que su esfera azul cambia a roja. Supongo que esto es más estético para que obelisco se vea más malote con sus ojos rojos. Pero hablemos un poco del dios creador de luz. Y por qué su nombre, por qué no llamarlo el creador de la vida o algo así. Y esto es debido a que este monstruo es una referencia al dios más importante del antiguo Egipto. Ra, el dios del sol. Y por lo tanto, el creador de la luz. Siendo asociado con la vida y renacimiento. Y que viajaba diariamente a través del cielo en su barca solar trayendo la luz. Lo que refleja una creencia de la vida después de la muerte. Y no solo de las personas, sino que también del día y la noche. Esto es debido a que para los antiguos egipcios, el sol estaba en un estado perpetuo de rejuvenecimiento y envejecimiento. Al amanecer, el sol era joven. Y al atardecer, el sol era viejo. Pero el mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto. Se decía que el sol estaba en su estado más fuerte. Donde los egipcios lo llamaban Horakti. Por lo que tiene mucha lógica que el dios más importante, en su punto más fuerte. Sea el encargado de destruir a la personificación de la oscuridad, Zork. Pero como lo mencioné, estos tres no son dioses. Sino más bien, las mascotas de los dioses. Pero en el antiguo Egipto se decía que los faraones eran intermediarios entre los dioses y los mortales. Siendo visto como las encarnaciones terrenales de los dioses. Más específicamente, de Horus. Porque los faraones también eran seres divinos. Por lo tanto, como vimos en la serie. Aten, al ser un faraón, podía dominar a estas tres bestias al mismo tiempo. Esto debido a que estaba conectado con algún dios. Este podría haber sido Horus u Osiris. Y esta conexión divina le da autoridad a Aten sobre las mascotas de los dioses. Y por otro lado tenemos a Kaiba. Que muy posiblemente, es la reencarnación del sacerdote Zeto. Y un dato muy interesante. Y que no sé si se hizo a propósito. Es que el alma, en la mitología egipcia, se divide en tres. El Ka, el Ba y el Anc. Y si cogemos los dos pedazos, quedaría como Kaba. Y no te parece muy familiar esto? Ya que si aumenta solo Nai, se forma Kaiba. Pero regresando al tema. El sacerdote Zeto también logró ser un faraón. Por lo tanto, Zeto también logró ser una encarnación divina de los dioses. Y como en la mitología egipcia, se cree en el renacimiento. El Zeto actual, o sea, Zeto Kaiba, también tendría esos atributos divinos. Es más, el nombre de Zeto viene del dios Zed, hermano y rival de Osiris. Es por eso la rivalidad entre Yami Yugi y Kaiba. Zed contra Osiris. Pero en cambio Zed es el dios de la guerra, la violencia, el caos y la desolación. Siendo el protector del desierto y las fronteras del territorio egipcio. Lo que de cierta manera explicaría por qué. En el lado oscuro de las dimensiones, Kaiba invocó Belisco como si nada. Un paralelismo de estos dos es que Zed era temido por su fuerza y su astucia. Y también Kaiba era una persona que intimidaba a los demás. Siendo sumamente inteligente y también fuerte. Logrando enfrentar a hombres armados con una sola carta. Y aparte de haber cometido una gran cantidad de crímenes. Y estar tranquilo como si no hubiera hecho nada. Pero regresemos a Yugi. Y este siempre trae puesto el rompecabezas del milenio. Que tiene una forma de pirámide. Esto debido a que las pirámides eran tumbas. Lo que es muy apropiado para Yami Yugi. Esto debido a que el rompecabezas del milenio. Fue su lugar de descanso por muchos años. Al menos hasta que recordó su nombre. Y terminemos con Exodia. Que incluso la razón de que esté dividida en pedazos. Tiene un significado dicho por el mismo Kazuki. Y es que se basa en la leyenda de Osiris. Esta leyenda dice que Osiris fue dividida en pedazos. Por su hermano Zed. Siendo estos pedazos esparcidos por todo Egipto. O sea las partes de Exodia. Y si te fijas bien. La cara de Exodia es como la cara de un cadáver. Representando el estado de momificación. Al igual que Osiris fue sometido. Para que éste pueda resucitar. Y cuando formas las cinco partes de Exodia. De cierta manera este monstruo resucita. Pero eso no es todo. Hay algo más escondido con este monstruo. Y que me diría si te digo que Exodia. No es ningún egipcio. Ni tampoco ningún dios de esta cultura. Y déjame explicártelo. La palabra Exodia. Viene de Éxodos. El cual es uno de los cinco primeros libros de la Biblia. Y trata de cómo los hebreos fueron liberados de la esclavitud egipcia. Lo que incluso podemos ver representado en Exodia. Ya que éste está encadenado. Y muy posiblemente Exodia. No sea más que un esclavo de los egipcios. Es por eso que está encadenado. Y también para su invocación. Se necesitó artículos mágicos. Como los artículos del milenio. Ya que sin éste. Incluso los egipcios no podían controlarlo. Esto debido a que Exodia quería escapar. Otra prueba de esto. Es que cuando forman las cinco partes de Exodia. Hay un símbolo atrás de éste. Al menos en su arte original. Vemos un hexagrama. También conocida como. La estrella de David. Un símbolo de la cultura hebrea. Por lo que podríamos suponer. Que cuando las cinco partes de Exodia se unen. Lo que en realidad Exodia está haciendo. Es activar su magia hebrea. Lo que nos dice que Exodia. En realidad su origen. Viene de los antiguos israelitas. Lo que lo más probable. Es que Exodia. Es un dios encadenado. De otra cultura. Y en el manga se refieren. A Exodia como dios. Y en qué cultura. Tenemos un único ser divino. Al cual lo llamamos. Dios. El cual es la unión. De tres personas distintas. Dios Padre. Dios Hijo. Y el Espíritu Santo. Y sé que en este caso es tres. Pero de igual manera. Para formar a Dios. Necesitamos unir cosas. Pero dime. ¿Qué te parecieron estas referencias. Que tal vez no conocías de Yu-Gi-Oh. Con respecto al Antiguo Egipto. Y también déjame ahí abajo. Si hay alguna otra referencia que no mencioné. Dale me gusta si te gustó el video. Comparte el video con tus amigos y grupos. Para que este llegue a más personas. Y me inspira a hacer más contenido. También quiero agradecer a los miembros del canal. Ya que es una ayuda adicional a todo esto. También puedes seguirme en mi segundo canal de anime manga. Dale al puto botón de suscribirse. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!